¡Suscríbete al canal! Que tengas mucha suerte, ya lo ves, no te guardo rencor De verdad, por mí no te preocupes, ya verás que quien más pierde no soy yo Que más gano que yo piense lo que sienta, tú te vas y yo me quedo aquí Al final, harás tu vida como quieras, yo entre tanto en el intento de vivir Trabalé, es el amor para siempre, es tan vicio de sentirte junto a mí Ese día en que vuelvas, ojalá no me quede ni una cosa de ti Ojalá que algún día se acabe este loco deseo de impanarme a tu pie Ojalá que algún día mi nombre se le olvide tu nombre y no te quiera ver Ojalá que tengas mucha suerte, ya lo ves, no te guardo rencor De verdad, por mí no te preocupes, ya verás que quien más pierde no soy yo Que más gano que yo piense lo que sienta, tú te vas y yo me quedo aquí al final Harás tu vida como quieras, yo entre tanto en el intento de vivir Trataré que te denorre para siempre este vicio de sentirte junto a mí Y ese día en que vuelvas, ojalá no me quede ni una cosa de ti Que más gano que yo piense lo que sienta, tú te vas y yo me quedo aquí al final Harás tu vida como quieras, yo entre tanto en el intento de vivir Trataré que te denorre para siempre este vicio de sentirte junto a mí Y ese día en que vuelvas, ojalá, ojalá, ojalá no me quede ni una gota, ni una gota de ti Muchas gracias